Hoy en El Explicador Neptuno es el planeta más alejado del Sol y, paradójicamente, es el que tiene el viento más intenso. El turbulento ambiente de Neptuno ha cambiado recientemente y ese cambio podría estar relacionado con el calentamiento atmosférico que experimenta nuestro planeta en estas fechas. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, los primeros casos de reparación de córneas con técnicas celulares avanzadas han tenido excelentes resultados que acaban de ser presentados en una revista de prestigio. Buenas noticias. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.